Dale Caja Autista, si hoy tal vez sea un stream corto, una vez quería saludarlos, empezar la paleta de color Pero ahora, esta paleta de color es análoga, si, porque se basa de los morados como a los verdes Esta es mi paleta de color, por ahora Ahora, quiero dar un acento, ese acento quedaría muy bien si fuera un complementario Entonces, si vamos como a la ruedita de colores, si esta es nuestra ruedita de colores y aquí está el morado Del otro lado, completamente está el amarillo, entonces son complementarios, estoy usando azul, estoy usando verde Entonces, bueno el amarillo estaría como por aquí Entonces, este estamos teniendo como una paleta de color análoga con un complementario Entonces, este amarillo lo voy a utilizar aquí, merengues Nathan, hola carajo, ¿cómo estás? Dos meses sotes, muchísimas gracias Nathan por regresar a los guangos Espero que lo disfrutes, yo estoy de lujo, ¿tú qué tal amigo? ¿A qué te refieres con acento? O sea, acentuar la paleta de colores O sea, ahorita está en overlay Ahí está Creo que quiero poner algo un poco más chill, ¿eh? De música O sea, como Ah Hay una de los Simpsons que está deliciosa Todos tienen la misma imagen, güey Ahí está, este me gusta mucho Me dicen si está muy alto el volumen Mira, te perdiste la clase de typo No, yo pasé a saludar, pero no manches Vi que estaban haciendo algo como de coraje, el perro cobarde, güey Pero ya no me quedé tampoco mucho tiempo Hoy se estuvo densa la chambita Entonces, mi acento en esta paleta de colores Ve, por ejemplo Creo que debería enseñárselos mejor así Ok, en nuestra paletita de color Estamos usando Como Esto Vale Esta es la paleta de color de nuestra ilustración O bueno, no Algo como Algo como así Quitándole Ok Ok, primero nos vamos como a la mitad Y yo creo que le voy a quitar como Esto Algo así Y como saben Pues están O sea, no estamos usando estos colores Pues Estamos usando Este punto Este punto del medio Es el blanco Entonces estamos usando Estos colores Estos colores Y Estos colores vale este es como nuestra paleta de color y también pues está la versión en negro o sea que no se difumina a blanco sino que todo esto se va a negro o sea porque hay tres maneras de desaturar un color con blanco con negro con el complementario entonces es toda una historia este voy a intentar platicar un poquito más de color mientras voy preparando esto pero básicamente toda nuestra paleta de color es azul mora desca análoga y estoy metiendo estos acentos donde quiero que la gente vea más mi ilustración que van a ser los ojos y la boca de mi personaje esa tercera no me la sabía si a ver vamos a hacer un ejemplo con un color vamos a seleccionar este morado súper desaturado entonces vamos a tener tres copias y nos vamos a ir a full negro full blanco y el complementario que sería así como este amarillo entonces creas como pues esta pequeña difuminación entre colores y podemos ver cómo se va a ir desaturando el color aquí igual así se va a ir desaturando nuestro nuestro moradito y esto todo lo hice con pinturas acrílicas tuvimos una clase de color en bf es que era con pinturas acrílicas que estaba tremendo y tenías que hacer estos ejercicios de esto va a esto nos va a dar un súper gris van a ver vean ve como se va acercando a los grises el punto de transición exacto entre este morado y este amarillo como son complementarios va a ser casi gris podríamos hasta empujar nosotros ese mismo gris pero ve como que desaparecen los grises y luego se regresa a la saturación bueno si si no uso ese gris para que vean full vean para que será esa paleta de colores pues para nuestra ilustración entonces hay varias hay tres maneras de desaturar un color ve como se está saturando de aquí ve como se va desaturando fíjense acá fíjense todo acá miren cómo va de súper saturado a full grises y aquí igual vean cómo va de full saturado funciona un poco diferente en rgb pero se estaba desaturando con con el negro y aquí igual se está no está cambiando tanto como de valor sino más de saturación aquí si está no está cambiando de valor nada y aquí sólo está cambiando de valor uff entonces es muy divertido todo esto me encanta entonces por ejemplo si tienes una ilustración súper morada y pones un circulito tal vez acá acá puede en algún momento llegar a aparecer amarillo sabes porque si mientras más lo acerques como a los grises como que tus receptores de color tal vez el morado y el amarillo si son muy extremos esto funciona tal vez más como con naranjas cuando lo vas desaturando pueden haber tintes azules porque es el contrario entonces si lo notas parece que ese círculo es azul porque nuestros receptores de color se están saturando cabrón entonces como para compensar están empezando a llenar los agujeros de color y hace parecer que esto es azul esperemos que el canal de los guangos suba esto si con el con el naranja es muy muy como que se nota mucho más entonces cuando estás haciendo una ilustración muy roja muy naranja digamos que todo esto es naranja y hay mucho naranja como aquí también llegamos a los rojos y así este si queremos pintar algo que sea azul no lo vamos a pintar azul en sí porque se vería un poco extraño por la luz lo acercarías más como a los grises ah bueno este no naranja naranja mientras más se acerque hacia los grises más puede llegar a parecer azul cuando no tiene ni un pequeño tinte de azul en tutoriales barbudo ha vuelto la guapa que ahora sales a comprar el pan no salgo ajá crinskart entonces es muy interesante como todo esto del mundo de los colores es delicioso y les recomiendo aprender lo más que puedan de colores es un azul muy claro sí y no tenía nada de azul es por cómo funcionan nuestros ojos hola Andy Biok ¿cómo estás? ah yo no veo azul está enfermo bueno o sea obviamente no va a ser un azul así y tal vez como cuando no has usado mucho azul pues este es tu azul es más como para dar la idea de que existe ese color o sea pinta mucho pinta más y vas a empezar a entenderlo me leyó oh sí lolixcap ¿cómo estás? y ya pues bueno continuemos entonces entonces mi acento en esta ilustración va a ser este este amarillo que es lo que va a llamar la atención de la audiencia vamos a empezar a iluminar aquí un poquito no iluminar sino que como a plasmar voy a empezar a hacer variaciones tonales eso es algo que aprendí de un artista de pintura en youtube que se llama Marco Bucci que uff neta es un loco es un demente tienen que ver todos sus tutoriales están en inglés pero madre mía lo que sabe ese pibi entonces puedes decir que estás abusando de un bug de fábrica de la humanidad si básicamente ahora lo que es lo que son estas como variaciones tonales es que no cambia mucho el valor de nuestro color plano en la sirena pero hay varios distintos tonos muy sutiles que se pueden empezar a notar o sea por ejemplo si hiciera esto espera ¿dónde está? o sea puedo hacer esto y cambia muy poco el valor pero cambia muchísimo el color entonces lo que estamos haciendo es dándole como vibraciones de color que no afectan mucho nuestros valores y eso hace como que resalte cañón la pintura no todo lo que aprendí lo aprendí de otros artistas yo no soy un idiota grande el Marco Bucci eh tremendo si el gris es transparente si se nota azul si soy de altónico tal vez todo el color lo aprendiste en VFS no todo color lo aprendí de unos tutoriales de color de Marco Bucci pero especialmente lo aprendí color de este wey tiene un tutorial de color de como este mecánica cuántica de la luz ehm este no creo porque no entra ay mi espalda me estaba mirando otra vez de este wey en este wey como que todas sus ilustraciones parecen 3D pero son pinturas porque entiende muy bien la luz wey entiende muy muy bien la luz vean esto wey esto parece CG esto parece 3D pero es es pintura wey y es él te enseña todo de color de vean a Manolo en el espacio si este wey y tiene un tutorial en Skullism de de luz de como usar la luz en las ilustraciones para crear cosas bueno este creo que no lo hizo él son sus estudiantes pero ve o sea parecen esculturas parecen esculturas por la manera en la que usa la luz y las sombras para crear como dibujo volumétrico ve que bonito parece de tomaco si tomaco tiene un estilo muy similar por eso me encanta tanto tomaco porque ve parecen 3D las ilustraciones pero en realidad es un manejo muy bueno de la luz y de la luz y de la sombra ve tremendo no? Serge B. Rolt antes era muy parecido ya se volvió como más flat el papa ninja se llamaba antes el wey ve wey parece 3D what the fuck ve eso es una bestia una bestia ah saben que también quiero hacer con ustedes hoy ayer dijimos que íbamos a ver este los cinemáticas de Hearthstone vamos a verlas juntos no? algunas las mejores me guardé el link para después si esta cabrón no estoy genteando es bromita aquí entendemos que todo es bromita Art Samich se llama este wey este wey yo lo seguí en instagram digo en Davey Antart cabrón en esas épocas del arte raro pero ve wey así ahí está todo su proceso para que lo vayan viendo como lo construye como poquito a poquito y después o sea tiene los flats y todo pero cuando le empieza a meter luz es así de al van dibujando en paint yo creo que podría llegar a ser algo así y solo pues tarda más ve ve con luz le da vida a todo y luego cuac buenas noches con la gente bonita como estas miselatra geti me gusta esta paleta de color porque quiero estar a su lado y luego cuac pero esa sirena tiene su atractivo y lo tendrá y lo tendrá cuando la hagamos justo atractivo es lo que no tiene cada quien sus gustos bueno ya las tripas y así pues iban a tener que y estos van a ser como percedes esa palabra la aprendí en bob esponja jajaja jajaja el pipo me encanta que tienes como 15 referencias al lado de la imagen pues si para siempre sacar algo diferente de cada una siempre sacar algo diferente de cada una tukun como estas tukun tukun pensé que eran verrugas eh algunas van a ser verrugas y otras van a ser percedes mercedes ahora quiero black con tiempo sin pasarme por aquí he estado hasta el cuello de la uni tranqui tranqui yo he estado hasta el cuello en el trabajo te entiendo va eslo pues estoy muy cansado para seguir aremos tranqui tranqui yo también estoy cansado eh ayer nos echamos un stream de como 5 horas hoy no creo pasar de las 3 a duras penas quiero llegar a las 2 si estoy bien cansado este pero nada mas quería empezar los colores como para que vieran mi proceso y ya tal vez saben que le meto turbo siempre cuando ya estoy fuera de stream me distraigo menos y ya no tengo que explicar muchas cosas y bueno también tengo aquí mis referencias de sirenas de uno de mis juegos favoritos Darkest Dungeon nunca lo he podido acabar esta super difícil eh Jack Jazz en que trabajas? en la vida en general o en este momento? es lo que tengo una duda dime otra sandía este ahorita en una sirenita bonita Electros que? en que momento de la pintura quitas el lineart? eh normalmente pinto sobre lineart como la de Manolo hay varias cosas que quedaron de lineart como los deditos y así pero al final me encanta pintar sobre la linea ahí esta la linea y al final realmente pues pinto sobre ella osea nunca la apago pues de hecho la linea pues esta en una de estas capas cabron si me pase de lanza ve, esta es la linea ve, esta es la linea estás trabajando en tu tipo de chica? ehh... tal vez nunca pude terminar el Darkest... no, yo he llegado a Darkest Dungeon he llegado al Darkest Dungeon pero nunca lo he podido pasar jamás en mi vida he podido pasar el Darkest Dungeon este... ah que pedo salió la peli de Demon Slayer estuvo buena la neta no he visto ni la serie he visto tres capítulos pero vi que salió la peli ehm... Slop, ya comenzaron el trabajo final del semestre estoy nerviosa pero emocionada es una animación de un minuto uuh... tu puedes, tu puedes Demon Souls mi juego favorito bueno no, Dark Souls pero Demon Souls también me gusta mucho Buenarda Pirri ¿Cuáles son las etapas de la animación en un estudio? ¿Cómo se dividen las actividades? pues ya sabes, osea guión, animatic no perdón, guión, storyboard, animatic, layout eh... animación eh... comp ¿Qué opinas del arte de Dark Souls? se hace muy único por eso es de mis juegos favoritos Tokun, Rust, wey, y Brian Slee gracias por los follows pensé que Sloppy siempre tenía todos sus proyectos en un solo Photoshop eh... dividido en capas sí, ya estoy empezando a tener más organización al menos de que no tengo cuatro pinturas en una misma en una misma... en un mismo archivo, wey así tengo mis sketches así tengo mis sketches déjame ver si encuentro algún sketch sketcheroon y... ah, miren el cerebero en su primera versión la primera versión del cerebero pero sí, aquí tengo a Rita tengo una pinturita aquí como de Dungeons and Dragons tengo esto creo que hay... un problema de opacidad o sea, hay como mil pendejadas de... aquí está tengo como... algunas ilustraciones como que hago en mi tiempo libre estudios eh... que nunca termino eh... ilustraciones que nunca termino eh... ilustraciones que sí termino esta... ya la habíamos visto eh... pero sí, tengo... hay también otras ilustraciones que nunca termino ilustraciones que nunca termino composiciones así como ideas me encantaba... me encantaba antes hacer esto así como hacer miniaturas y solo como contar historias esta era una de Luigi's Mansion donde toda la mansión como que se torcía en el corredor esa la quiero seguir haciendo todavía esa... todavía no la perfecciono pero... va a estar super cool cuando la pueda lograr hacer bien ah... ah... videojuegos wey ideas de videojuegos props de videojuegos este... mis personajes para un videojuego que nunca salieron eh... la verdad es que... tenía una idea muy buena pero... no la he podido hacer o sea... eran como monitos que... que cada vez que se ponían algo diferente como en sus cascos tenían poderes diferentes eh... un perro... un ajolote el ajolote terminado aquí que más tengo algo al revés jajajaja no sé por qué pero sí normalmente así me manejo eh... ah pues... cuando jugué Dungeons & Dragons con unos amigos eh... mientras jugábamos Dungeons pues yo me la pasía me la pasía los hacía como storyboards entonces cada vez que pasaba algo bonito este... dibujaba... las composiciones de lo que estaba sucediendo en nuestra campaña de Dungeons estoy jugando Binding of Isaac me recordó los ítems wey... Binding of Isaac es lo máximo ¿qué música te gusta? ¿de todo? de todo... bueno... un poco... me gusta el rock... me gusta el metal... me gusta el rap... me gusta el hip hop... me gusta el trap... cuando llegamos con los bandits... cuando fallamos... cuando peleamos contra el jefe... este... ah... este lo hice en stream... no sé si se acuerden... de... de wizard... lizard... una... una bearded dragon... una lagartija dragón... maga... jajaja... eso lo hicimos en stream... hace un chingo... el primer diseño de Rita... el original... el original... ¿te inspira a crear una ilustración? si me encanta... miren el... el sketch original de Renekton... esta fue... una de las primeras animaciones... que hicimos en stream... una de las primeritas... que hicimos en stream... se va a jugar a Dungeons and Dragons... pero nunca he encontrado... con que jugar y me enseñe... es muy divertido... pero si tienes que tener una... a un... eh... Dungeon Master bueno wey... chequen... y así quedó... wuuu... no tiene... adiós verdad... no... jeje... ahí está... para que vean... cómo empieza un proyectito... vuestra más... si estaba enseñando esta... esta carpeta... pues ahí está el clean... y super calqué la... el arma... jajaja... ya ven... siempre hago trampa wey... ay... el... el meme... de que... draw this in your style... de la Sailor Moon... que nunca hice... pero hice el bocetito... jajaja... pa que Tex... cómo andas Kevin... cómo estás... está pasando ese Renek... lo hicimos todo en stream eh... tenés que cambiar el tema del stream... a nostalgia... así ya... continuemos... jajaja... continuemos con esta pinturita... si eres de las primeras... ya estuve en esa... pensé que habías... eh... venías haciendo más animaciones... desde antes... y fue de las primeras que hicimos del stream... o sea... llevamos un año... ya fue hace un año eso... madre mía... madre... madre mía... god damn... entonces... por ejemplo... una caja... normalmente es café... pero si pusiéramos... un café aquí... como de caja... como que no queda... como que... se ve raro... y eso es porque... todo alrededor... no le está dejando... brillar... no le está dando su luz... entonces yo... lo desaturaría... está... como no es una caja... con mucha luz... con esto es más que suficiente... tarán... are you talking to me? muchas gracias por el rey... cómo estás... salud... saludcita... tomo este último traguito de mezcal... por ti... cómo estás amigo mío... cómo te ven en la vida... mmm... mmm... ay... qué rico... esto es vida eh... una naranjita... con... mezcalito y... sal... de gusanito... más... ok... voy por un... un mezcal más y ya... ay... estoy cansadísimo... ay... no... no manches no... se me dermieron las piernas... ya estoy viejo... ya estoy viejo... Listones Saludcita de nuevo Mis amigos Artsyutoki Es un gran nombre ¿Cómo hace para tomar alcohol Todos los días? Solo tomo cuando estoy en stream Que quede claro Salud ¿Qué marca de mezcal tomas? El que sea No tengo una marca así Específica Yo no soy de los que saben Ni la diferencia Creo que esta montaña Que perdió un poquito De saturación Mejor Mejor Y pues ya tenemos así como nuestros Flats Pues ya empezaría A como meter Luces Y sombras Y Y todo eso Mira Lo primero que haría Pues sería como Trampa O sea Podría pintar todo esto Automáticamente No sé si Estoy diciendo mucha trampa No es trampa O sea Usar como Multiply Y cosas así En Photoshop Para nada es trampa Así te ayudan a Mejorar Parece el frame De un dibujo animado Nuevo O ojalá Ojalá algún día Podemos crear cosas así En movimiento Que se vean tan cool Empezar a buscar Como los puntos de sombra Más importantes Como aquí Donde no se va a ver mucho Acá Este Aquí hay que empezar A A elegir como colores Un poco más llamativos Que contrasten mucho Entonces por ejemplo Voy a Colorear esto un poco Así Con colores un poquito Saturados Para también llamar la atención Y ya después A estas pequeñas partes Pues les doy como Su Su pequeño acento De color Así Así Vale Y ya llaman más la atención Hacks Rey Iván 96 ¿Cómo estás? Todos son lo mismo Hasta que una marca del corte Haga el partner Sí Ojalá Imagínate Güey Nos estamos viendo bien lentos La neta Quiero que una compañía de chelas Güey Que indio Me patrocine mi stream Ya volví Solo tenía hambre Ay que bonito ¿Qué haré Cuando no estés? Que genial y hermosa Su manera Esa sirenota Gracias a su paipilla Matt Level up Gracias por ese follow Saludcita Saludcita No mames DJ Gracias por recordármelo Ok ¿Quieren ver lo más épico De esta F*** Que vida Güey ¿Saben qué pasó ayer? ¿Saben qué pasó ayer? Y no la peli mala ¿Quieren saber qué carajos pasó ayer? Creo que ya no había tanta gente Porque ya estábamos jugando videojuegos Güey Pero yo siempre cuento Que mi primer freelance Mi primer trabajo pagado De freelance Fue hacer diseños Para una serie Del Dr. Simi Que Que pues Nunca O sea yo había dicho Que nunca había salido Güey Y allí era alguien Allí era alguien Lingo Güey Lingo agarra y me dice Güey no mames Güey Te conozco desde hace años Entonces Porque Güey Porque si salió Güey Si salió Cabrón Yo diseñé A todos estos personajes Y le fue bien Güey O sea el otro Tenía como 30 mil views 87 mil views Güey Esto Güey Yo rediseñé Este vato Güey Ve a no bailar Güey Trabajé en el Dr. Simi Güey Yo diseñé A todos estos personajes Güey Yo los diseñé Está buenísimo Dr. Simi En persona ¿Qué tranza carnalito? ¿Tenca su taciche conmigo? Eh Eh Bueno Dos Dos Está bien Sí Con eso Bambi Barriga llena Corazón ¿Qué hacemos? ¡Ja ja 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 ja! Güey Está buenísima Güey Ve güey Traigo aquí los diseños Güey Son del 2016 Cabrón Si lo dicen Debe ser cierto ¡Ja ja ja! Güey A huevo Güey También Me pidieron diseñar Ese cholo Güey Aquí Tengo Güey Tengo las exploraciones Güey De Todos estos videos Son mías Güey Güey Es mi primer crédito Güey Tienen que ver al niño Güey El niño Si les quedó bien chingón Güey Vean esto Güey ¡Vean al niño! Güey No mames Güey Vean No mames Güey Güey Trabajé en el doctor Sí Mi cabrón Yo Según yo Nunca había salido Esta madre Güey Mister Yo hice estos diseños En el 2016 Gabrileiro Sí Mi cuellote De la niña Todos tienen un cuellote Güey Yo no sabía dibujar Güey Yo Era mi primer Este La primera vez Que diseñé personajes Para algo Güey Y los hice en el iPad Los hice en Procreate Güey Qué pedo Güey Pon los créditos Simón Vean, güey Ay, güey, le quitaron el rojito De las narices, güey Lo mismo, pero mal Esas yo no las diseñé Pierga, güey El fondo, güey, todo es surreal ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es el mejor anime, güey Al papá sí le cortaron cuello, güey Sí los hice bien cuellones, güey No lo puedo creer, güey Mi primer crédito fue en el Dr. Simi, güey En el manga no es así Qué inexpresivo así, todo el tiempo así Pero, güey, para lo que era Vean, el pelo le salió cabrón, güey Vean, al niño le salió súper bien, güey Le salió mejor que mi sketch El mocap, güey ¡No mamen! ¡Aquí estoy! Güey, diseño de personajes, güey Eso debería estar en mi IMDB, güey Esto debería estar en IMDB Y no Rickimorti, cabrón Es, güey Neta, me cambió la vida, güey Ayer, güey Se lo voy a mandar a Fer, güey Creo que no se lo conté Creo que no se lo conté Ya, perdón Güey, qué pedo Está genial, ¿no? Ese fue mi primer trabajo Me pagaron 12 mil pesos 12 mil pesos Como 600 dólares Como 600 dólares Por mis diseños del Dr. Simi ¡Potente! Jurassic Pork Estabas streameando Muchísimas gracias Jurassic Pork Qué bonito Redo La Andresa Mata Hace rato no te veo Buena lana, güey ¿Cómo conseguí ese trabajo? No me acuerdo No me acuerdo Tal vez Instagram, yo creo, eh Ese sí lo saqué de Instagram A mí me quieren pagar 5 mil al mes en México Uf, malditos Es algo chido que contar Estuvo chido, güey Art ¿Por qué? Ponen Discord en la referencia Simón, güey Fueron 400 dólares De puro cuello Dice Gabrileiros A huevo Claro que sí Little Blue Hola, hola, hola Estábamos hablando de que De que diseñé al Dr. Simi, güey Para una serie Y según yo nunca había salido Y me acaban de enseñar que la serie sí salió, güey Entonces estoy anonadado Anonadado Muy anonadado Muy orgulloso Muy orgulloso La Netflix Y luego hacemos un poquito de trampa Con nuestras luces ¡Qué Little Pigeon Art! Le regaló una Saba Artes Mag Qué bonito el nombre, Little Pigeon Gracias Miren, primero voy a Darle luz Aquí a mi sirena Ah, no, anonadado Esta ardilla De que no jugamos Tetris Ya que trabajó tanto Para hacer una riata Y ya luego andaremos Entonces el nombre de Kimmorti Ahora será Oye, tú eres el diseñador Del Dr. Simi, güey Es una chingonería Una chingonería Vas a salir y me enseñó A saludar así con subs Genial Gran manera de saludar, amigo ¿Cómo estás, Palomín? ¿Qué has hecho? Hay una ballena Medio comer Sí, güey La desperdició Estábamos jugando donde Jurassic Neta No manches, Lopi El viernes cumplo un año De seguirte en Twitch Qué rápido pasa el tiempo Sí, Jurassic Gracias por ese rey Salud Este traguito va por ti Porque te amamos Jurassic Pork Espera, hayas ganado Mucho en Tetris Ay, qué rico Ya, solo me quedan Dos naranjitas Voy a disfrutarlas Yo te quiero más Jurassic Pork A ti, a tu increíble nombre ¿Dónde falta para el año? ¿Diez meses? Ya casi Ya estás del otro lado Bueno, primero había que Enmarranar un poco Los colores Y ya después Poquito a poquito Los vamos a ir trabajando My husband died Ah, qué feo nombre Gracias por el follow José Millanare Te va a comisionar Una ilustración De puerco jurásico Me encantaría Me encantaría Sería todo un honor Todo un honor Ahora Hay una regla En la ilustración En la ilustración Y en la ilustración Y en el